Un video que habla de manera general de lo que se ha hecho en el Programa Nacional de Reconstrucción. El Programa Nacional de Reconstrucción es uno de los programas prioritarios del Gobierno de México y tiene como propósito atender a las familias y comunidades que sufrieron daños en sus viviendas, escuelas, unidades de salud, sus templos u otras construcciones que forman parte de su patrimonio cultural por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. El beneficio de las obras, los empleos, la capacitación son para quienes fueron afectados y para sus comunidades. La participación directa de las personas en la administración de los recursos para la reconstrucción de sus viviendas y sus escuelas, las obras mismas cuando se trata de algunos trabajos de restauración y en general en la vigilancia de los trabajos, es una base fundamental del programa. Para financiar las obras de reconstrucción y restauración, en el periodo 2019-2020, se han destinado más de 9 mil millones de pesos del presupuesto federal y se han sumado recursos de otros programas, así como fundaciones para un total de 27 mil 875 millones de pesos con los que se han llevado a cabo 54 mil 451 acciones del programa. El 91% de estas se encuentran concluidas y 9% en proceso. El 91% de las obras, los empleos, 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 los empleos. Gracias por ver el video.